Hoy Si, pero es mañana Será otro mes, otro amanecer Pero volverás Seré un hombre valiente Yo seré, seré paciente Esperándote Porque te quiero tanto amor Te esperaré, te esperaré Por tu regreso Aquí estaré, aquí estaré Esperando tus besos Te esperaré, te esperaré No importa el tiempo Está lejos de entrar Te daré cuenta Cuanto te quiero Cuanto yo te quiero Y aquí te esperaré, chiquitita Para siempre Un grupo al amor Seré un hombre valiente Yo seré, seré paciente Esperándote Porque te quiero tanto amor Te esperaré, te esperaré Por tu regreso Aquí estaré, aquí estaré Esperando tus besos Esperando tus besos Te esperaré, te esperaré No importa el tiempo Tarde o temprano Te darás cuenta Cuanto te quiero Te esperaré, te esperaré Cuanto yo te quiero Te esperaré, por tu regreso Aquí estaré, aquí estaré Aquí estaré Esperando tus besos Te esperaré, te esperaré No importa el tiempo No importa el tiempo Tarde o temprano Te darás cuenta Cuanto te quiero Cuanto yo te quiero